Bueno, sí. En realidad ya hace muchos años, hace más de seis años, este día nos convoca, tanto en posadas como en toda la provincia, se hace durante todo el mes actividades referidas, digamos, a la prevención y promoción de la salud. El objetivo del Día Mundial de la Diabetes que se hace en todo el mundo justamente es concientizar y sensibilizar a la población de que primero es una enfermedad que se puede prevenir. Y esto podemos lograr a través de cambio de hábitos de vida, a través de una buena alimentación, de una alimentación saludable, a través de una actividad física regular y a través justamente de la educación que podemos brindar ustedes, desde los medios y nosotros, a la población para saber qué paciente está en riesgo de padecer diabetes y entonces ponernos en acción para evitar esta situación. Hay mucha gente que desconoce que tiene diabetes. Exactamente. Mira, la prevalencia de diabetes en el país, la última que es, según la encuesta nacional de factores de riesgo, del 2013, arroja una prevalencia del 9,8%. O sea, casi que estamos diciendo que cada 10 personas de las que estamos acá, uno tiene diabetes. Es una situación alarmante, donde Emisiones no está ajena. Esta situación, la estadística, si bien dio un 8,7%, pero más o menos está en la media. Y si a la vez, lo que recién decías, el 50% de los que son diabéticos no saben o desconocen el diagnóstico, realmente es una situación que causa un impacto, lleva el 10% de los gastos de salud. Entonces, es coste efectivo, es una de las primeras causas de ceguera en la edad adulta, es la primera causa de amputaciones no traumáticas de miembros inferiores, es la primera causa de diálisis, del ingreso de los pacientes a diálisis. Y para que tengas una idea, el 80% de los pacientes diabéticos fallece por patología cardiovascular. Un paciente cada 20 segundos está teniendo un evento cardiológico y muere por él en el mundo. O sea que es realmente un impacto importantísimo, donde, bueno, todos, todo el objetivo de esto es la información y la educación para poder cambiar este panorama tan grave. ¿Hay síntomas que puede determinar? Sí, si bien hay síntomas, pero hay un mito que los diabéticos, que todos tienen más sed, orinan mucho, no se cicatrizan las heridas, pero eso es un 30%. Es una enfermedad totalmente solapada, donde no debemos esperar los síntomas, realmente tenemos que ir a buscar a la patología, asesorar a la población, a las personas que están en riesgo, que hoy ya dijimos muchas veces, son aquellos que tienen antecedentes de diabetes de primer grado, mamá, papá, abuelos, tíos, los que tienen hipertensión arterial, aquellas personas que tienen sobrepeso o obesidad, aquellas mamás que han tenido un hijito, un bebé, de 4 kilos o más o menos de 2.500, que tienen alteraciones de las grasas, colesterol, triglicéridos, que tienen intolerancia a la glucosa o insulino resistencia, que es una de las patologías que hoy más se está diagnosticando, en aquellas mujeres que tienen poliquistosis ovárica, toda esa población tiene más posibilidades de tener diabetes. Entonces, todo el equipo de salud tiene que informar a la gente y cuando tenemos un paciente que está en riesgo de padecer diabetes, lo tenemos que referir al médico para hacer los estudios, para hacer un diagnóstico oportuno y para poder principalmente prevenir las complicaciones. La diabetes es una enfermedad, como te decía, invalidante, donde afecta vasos, afectando el riñón, los ojos, el corazón, los miembros inferiores y realmente todo el organismo. Entonces, ¿qué mejor que prevenir esta situación y cambiar la calidad de vida del paciente? ¿Qué mejor que prevenir esta situación?